No hay golpe blando ni duro, hay uno económico, Uribe a Petro. El expresidente manifestó que hay sectores afectados por la aprobación de las reformas del actual jefe de Estado. El expresidente Álvaro Uribe respondió a las recientes declaraciones del jefe de Estado Gustavo Petro, en las que asegura que la oposición está arquestando un supuesto golpe blando a su gobierno. A través de su cuenta de X, el líder del Centro Democrático publicó un video y señaló que en Colombia, no hay golpe blando ni duro, hay golpe económico, expresando su preocupación por la situación económica. Uribe manifestó que el comercio tiene sectores con decrecimiento del 14%, mientras que el agropecuario no se recupera de las afectaciones por el fenómeno del niño y ahora debe pensar en lo que vendrá con la niña. Empresas y empleadores de todo el país manifiestan con angustia la disminución de sus ventas. La industria va a completar dos años de caída. La confección, que esperaba un gran repunte por efecto del arancel, presenta una situación muy difícil debido al contrabando y a la pérdida de capacidad adquisitiva. El comercio tiene sectores con un decrecimiento real del 14%, y el sector agropecuario, afectado por el verano del niño y el temor a las inundaciones de la niña, siente un alivio en reducción de costos de insumos, que se contrarresta por el bajo dólar de exportación, la caída de muchos consumos y los altos avalúos prediales, que, en casos que se generalizan, no dejan más opción que entregar las tierras al gobierno, dijo el también senador. En el clip, Uribe también sostiene que hay preocupación por la parálisis de la construcción y por la situación de las empresas. Preocupa escuchar la voz de los dueños y administradores de restaurantes, que en algunas de nuestras ciudades se sostienen por los visitantes internacionales. Hay desespero por la parálisis de la construcción, El gobierno parece no tener interés en las autopistas ni en las carreteras terciarias. La lucha de los tenderos es más difícil por los impuestos a productos de consumo popular, precisó Uribe. El expresidente calificó el tema del desempleo como una situación grave, asegurando que hay 350.000 empleos formales perdidos. Avanzamos hacia un marchitamiento de la economía privada, que el gobierno compensaría con 10 puntos del PIB, de salud y de futuros ingresos pensionales, también con el impuesto al patrimonio, mientras pueda pagarse. Lo estatal se esfumará, que sumado a la crisis privada generará más pobreza, señaló el exjefe de Estado. Finalmente, cuestionó a los congresistas que, en medio de esta situación, han aprobado reformas del gobierno. Algunos congresistas, halagados por prebendas y corrupción y desconectados de la realidad del país, aprueban reformas nocivas, sostuvo Uribe.